Durante mi carrera he tenido que superar muchos obstáculos. Esto lo he logrado mediante esfuerzo, dedicación y una intensa preparación. Hoy veo como los resultados de mi sacrificio se cristalizan. Con mi esfuerzo y tu respaldo lograré mi sueño de convertirme en campeón mundial. Soy Jaime Arboleda y te invito a apoyarme el jueves 18 de mayo al Fantastic Casino de Albro y ser parte de mi historia. ¡Gracias!